Bueno, ya estamos aquí. Un gusto recibir a Carlos María Flores, director del Instituto Cultura de León, en este momento de Manteles Largos, Kenia Velázquez. Estamos francamente por la celebración de la Feria Nacional del Libro. Carlos. Pues un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Sí, estamos, como bien dices, de Manteles Largos, con la número 27 de nuestras Ferias del Libro. Muy contentos de lo que estamos empezando a encaminar y pues con el gusto estar aquí con ustedes. Bueno, le quedan cinco días a la Feria. Este fin de semana es muy intenso. Vienen figuras importantes. Platícanos qué habrá. Bueno, tenemos a Guadalupe Loeza, que es una vieja conocida de la Feria. Estuvo desde las primeras. Ella va a estar presentando su libro que se llama La Mariscala. También va a estar la hija de Germán de Esa, Juana Inés de Esa, con Socorro, pero me dicen Coco. Es un texto mucho más para mujeres, sin embargo, de repente te lleva sorpresas y él le da gente. Yo creo que lo deberían leer los hombres. Pero, bueno, los temas con La Niña de Esa es como este, lo que pasa a cierta generación, a nuestra generación, entre que somos feministas pero tenemos la tradición detrás de nosotros todavía jalándonos un poco. Es un poco de lo que va este libro. Claro, sí. Bueno, la idea es que, como dices tú, lo debemos leer todos. Y yo creo que en cuanto no sean propiamente temas de género, pero que sí están abocados a ciertos gustos ya como establecidos, entre más nos empecemos a involucrar con ese tipo de temas, pues la cuestión de género como va a ser mucho más dinámica y sin tenerla que estar como metiendo con calzador, ¿no? De más nos entendamos… O en un combate. Exactamente, exactamente. Mucho más amable. Muy bien. ¿Y qué más? Bueno, ahorita en la feria tenemos también la… Bueno, Juana Inés, tenemos a Vivian Monsur con Encuentro con Lectores también. Va a estar bien interesante. Ella escribió un libro que se llama El Enmascarado de Lata, que es para chavitos y tiene, pues su hit son los chavos. Claro, y qué bueno que lo mencionas porque uno de nuestros principales ejes que lo hemos venido diciendo desde hace tiempo es el tema de lo infantil y juvenil. La feria empezó siendo infantil y juvenil y estamos en esa directriz de empezar a reforzar esta parte. No tenemos ahora pabellones muy interesantes con editoriales que están posicionando el tema infantil y juvenil tenemos a Planeta con su pabellón, el Fondo de Cultura, en fin, está la Biblioteca en tu Plaza, que es un tema que también hemos sacado de la feria para poderlo posicionar en los polígonos de pobreza. En fin, la parte infantil y juvenil se vuelve medular. Hay stands de cómics, en fin. Nuestro premio FENAL Norma es directamente para… Literatura juvenil. Literatura juvenil. Sí, literatura juvenil. Y bueno, pues es un premio que también tenemos que empezar a posicionar mucho más fuerte, empezar a hacerle más ruido, porque si nos damos cuenta en otras ferias no hay un premio de estas dimensiones con lo que se le entrega directamente y sin esperar como regalía ni nada de ese tipo al autor, que es el ganador. En este caso fue la obra… ¿Cómo se llama? Pastas de la Cripta. Y Pepe, que es el autor, que es un extraordinario orador. Además, es muy interesante porque él es investigador y es más bien como se dedica a la cuestión de investigar temas urbanos, temas de buen gobierno, de buenas prácticas. Entonces, ir de ese lado hacia la literatura juvenil es muy interesante. Y logra un texto muy ágil. Yo lo empecé a leer. De hecho, ahora sí que es nuevecito de paquete. Acaba de… O sea, llegó a la feria y llegó con… Llegaron los libros un par de horas antes, ¿no? Entonces, es una primicia editorial, es una primicia que nosotros tenemos como premio Fenal Norma. Y ha sido muy interesante empezarle porque es muy fresco y de repente cuando acuerdas ya… ¿El de dónde es el ganador? Él es del DF y trabaja ya en cuestiones… Es que es un premio nacional. Es un premio nacional. Es un premio nacional que potencia mucho. Que es diferente a los de la feria de León. Déjame preguntarte algo de otra índole. ¿Cómo ves hasta este momento la evolución de la Fenal? Ya habíamos platicado una vez que te tocó organizar. Ustedes lo toman y bueno, esto se organiza con muchísima anticipación. Ustedes llegan y ya muy poco se puede hacer para modificar. Yo me di una vuelta. Te confieso que no sé si tuve mala suerte o algo, pero veo menos gente que… Digo, veo poquita gente. Tampoco tendría comparativos si menos o más. Y creo que Leona medita el esfuerzo que han hecho 27 años. 27 años. Guanajuato que tiene un festival cervantino, un gobernador que quiere ser candidato presidencial. No está la coyuntura para que de repente le demos un jalón a las cosas y rompamos esa inercia. Que siento que tiene atorada la Fenalcalos. No sé si te sientes satisfecho, pero de repente veo los boletines que entiendo que es su chamba, como muy autocomplacientes. No habría que buscar romper eso y darle un… volver más provocador el tema de esta feria del libro. Yo creo que la existencia de la gente, si bien para poderlo ir determinando tenemos que ir como… Esperar al final. Y ir comparando cómo van los procesos de feria con feria. Con respecto al año pasado, hemos tenido días que ha habido más gente el año pasado y días que ha habido más gente este año. Entonces, el promedio, yo creo que a lo que esperamos llegar, que era entre 80 y 100 mil visitantes, sí se va a dar. Y bueno, la… Pero te mantienes en la misma lógica de años anteriores, cubriendo la cuota. Yo creo que aquí el tema, y es a lo que quería llegar, no tenemos que medirnos tanto como en ese tema de… Puedes quedarse ahí toda la vida, ¿no? Sino que empezar a redirigir la vocación que queremos y que eso empiece a generar… Porque también va a llegar un momento que tal vez va a ser siempre nuestro mismo público, ¿no? A lo mejor vamos a llegar a 100 mil personas, 110 mil personas, y siempre va a ser ese… Aunque el país y el Estado están volcados en una campaña de promoción de la lectura. Claro. Se supone que ese público… Pero bueno, entender que 80 mil personas no es cualquier cosa. Estábamos viendo números de otras ferias y digo, somos una de las cinco ferias más importantes y esto incluye esta afluencia de gente. Yo lo que quiero llegar es que lo más importante es que empecemos a llegar más que si son más o menos a la gente que no tiene la posibilidad de llegar. Empezar a voltear estos polígonos de pobreza que ya estamos con el programa de FENAL permanente que se está llegando a ellos a través de Biblioteca en Tu Plaza en coordinación con el IEC, que tú bien hablabas, empezar a vincular cuestiones con el Estado. Estamos refortaleciendo esa relación que hay con el Estado. El gobernador visitó nuestra Biblioteca en Tu Plaza en la gira que hizo allá en Medina. Quedó muy contento con el trabajo que estamos haciendo en combinación municipio-Estado. Por eso ya no vino la FENALMA. Bueno, ya lo conocía. Bueno, la agenda de un gobernador es complicada. La lectura debería merecerle más. Ya se lo comentaremos cuando venga por acá. Pero el tema de estar fortaleciendo esto Estado-Municipio es muy importante. Además hay que tener en cuenta que somos una feria y no me canso de repetirlo, somos una feria con presupuesto, con infraestructura municipal. Cuando volteamos a ver las otras ferias, casi todas vienen a nivel estatal y con otro tipo de apoyos. Entonces, esos programas que nosotros estamos sacando a andar, como la Feria Libre, como pasó con Teatro Escolar, que si bien no es un concurso, si les puedo decir que quedamos en primer lugar nacional de asistentes de niños, pero contra Estados. O sea, León-Buanajuato tuvo 45 mil. Se midió con Estados el municipio. Nuevo León tuvo 39 mil. Pero yo insisto en que, bueno, las estadísticas sirven para muchas cosas. Y ahorita te digo para qué nos van a servir estas lecciones escolas. El Poliforum es un proyecto impulsado por políticas oficiales, por políticas públicas, y de repente le cobra a la FENAL una renta. Para una cuestión muy noble, que es la promoción de la lectura. Una negociación de buen nivel podría convencer a ciertos ejecutivos de Poliforum de que colaboran en eso y mejor reinvertir ese dinero en otras cosas. Tenemos las salas de conferencias muy vacías. Fíjate que en ese sentido Poliforum es consciente de esto y sí tenemos un descuento como creo que ninguna otra feria tiene. Y sí vale la pena empezar a replantear otro tipo de renovaciones para ver cómo podemos capitalizar eso que viene ahí que tenga algún retorno. Y sí, te pregunto un poco esto porque tú representas una nueva generación. Como que habría que aprovechar eso para pensar distinto. Claro, sí. Hay muchas cosas por hacer. Muchas, muchas cosas por hacer. Sin embargo, con lo que estamos teniendo ahorita con este pequeño, si bien no alcanzamos a dar un golpe, Timón, sí, un giro y empezar a redirigir el rumbo apuntalando el tema infantil y juvenil que para nosotros es primordial, es difícil ya que a un joven perdón, de mayor de 13 años lo puedas hacer que sea un ávido de la lectura. Es mucho más complicado. Entonces, necesitamos empezar a generar lectores y necesitamos empezar a generar lectores donde no había posibilidad de generar lectores que estén estos polígonos. Entonces, Fenal Permanente se vuelve un insignio importante para que cuando lleguen los 10 días de feria, sea esto, sea la gran fiesta de los libros, pero ya con un trabajo atrás que sea apuntarle y que empecemos a generar lectores en puntos de la ciudad donde ni siquiera había la posibilidad de acceder, empezar a traerlos. Y bueno, esa es la misma mecánica que estamos haciendo ahorita en Fenal que lo que hicimos con Teatro Escolar y al tener estos números de Teatro Escolar estamos ya haciendo otros proyectos con lo que se recaudó para poder impulsar las artes escénicas en nuestra ciudad. Entonces, así como lo hicimos en Teatro Escolar, vamos a tratar de darle el giro también en Feria de Libro a ver cómo podemos darle vuelta. El próximo año ya se podría ver al gusto. Esperamos que sí, yo confío en que en la Feria de Libro del siguiente año vamos a poder tener ciertos... Ahora vamos a hablar de la gente que no ha ido a la Feria de Libro y que vaya estos cinco días que quedan y que va a encontrar ahí. Perdón por la disgresión pero creo que era importante. Bueno, es importante para nosotros el pabellón de San Luis Potosí que es nuestro estado invitado. Trae una oferta editorial muy interesante. Ayer platicaba con el maestro Adame que está encargado ahí ahorita de lo que está viendo. Ellos no se esperaban ni la visita incluso ni las ventas. O sea, han vendido, traen una pequeña muestra de artesanía, vale muchísimo la pena, ustedes conocen la cultura de San Luis Potosí es muy rica, tiene una parte de artesanía que es muy interesante, una oferta editorial. Ayer presentamos un libro muy interesante sobre Gilitla y estuvo muy padre porque cuando a mí me enseñaron que iban a presentar un libro de Gilitla pues yo me imaginé las cosas de Edward James y todo esto. Y no, es un Gilitla de principios del siglo XIX, un Gilitla que habla de los migrantes. entonces empiezas a entender muchas de las cuestiones de por qué sucede después esta cuestión de las posas y todo esto de Edward James. Entonces, el libro está ahí, está muy padre, las fotografías son muy representativas de los principios de siglo de esta entidad. Bueno, está toda la la oferta de presentaciones editoriales con Guadalupe Lauesa, con Juan Agnés. Esto es concentrado en el fin de semana. Esto es concentrado en el fin de semana y son como los... Conferencias, hay charlas con los escritores. Hay charlas, firma de autógrafos. Gratuitas, además. Totalmente gratuitas. Están los booktubers también que son como rockstars. Sí, 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 que son el hit de los chavitos. Sí, y es bien interesante este fenómeno de los booktubers porque si bien puede chocar con algunos puristas de la lectura, es una forma de que empecemos a impulsar a los jóvenes y adolescentes a la lectura y si eso nos permite que haya más lectores, pues bienvenido. No, y escritores consagrados, por ejemplo, Juan Villoro no es fan de los booktubers porque saben el impacto que tienen en los jóvenes. El impacto que tienen los jóvenes y la oportunidad de desmenuzar ciertos lenguajes al alcance de todos que luego te impliquen en el esfuerzo después de involucrarte con las letras y empezar a descubrir cosas nuevas, pero si son, si no, una especie de gurús y una especie de encaminadores hacia la lectura con los jóvenes. Eso es lo que se viene. Bueno, están conciertos muy importantes. Está la sinfónica de San Luis Potosí que habíamos estado ahí negociando con ellos porque las logísticas son difíciles. Hasta ahorita estamos ahí todavía. en sí y el tema de espacios una orquesta muy grande y tal, pero bueno, sin duda viene lo mejor el fin de semana los esperamos de 10 a 9. Les recomiendo mucho que vayan con los niños, que vayan con tiempo y planeen su estancia allá porque tenemos el Planetario que es parte de la Biblioteca en tu Plaza. Es bien interesante el Planetario del Instituto Estatal de la Cultura que viene con Biblioteca en tu Plaza con constelaciones y una serie de atractivos videos de 3D. Es esta carpa es un iglú que hay veces que lo ves como iglú y a veces quisieras que fuera un iglú por el calor aunque hace pero es súper atractivo de hecho lo visitamos cuando estuvo en Medina con el gobernador y pues estaba está impresionante entonces pues los esperamos. Y bueno, también hay que organizar las entradas a los talleres porque son cada cierto tiempo y también todo eso. Los talleres, nuestros ciclos hemos tenido ahora en el stand del IEC ahí estamos potenciando ciertos ciclos uno es el ciclo de escritores guanajuatenses ahí en el stand del IEC en el fondo guanajuato en el fondo en el fondo editorial guanajuato hay una pequeña salita en el fondo editorial guanajuato está con edición de la rana hay una serie de editoriales más que se sumaron cada vez son más eso nos da mucho gusto entonces ahí también hay una serie de presentaciones como en esta parte de este ciclo si no alternativo si paralelo a lo que sucede en el resto y de repente se llena o sea es un espacio pequeño y la gente estaba ahí a tope lo que hemos acordado ahí en esta transversalidad con el Estado ha sido bien bien interesante entonces pues súper contentos con lo que viene y con lo que falta y pues esperando que armen su fin de semana largo viernes por la tarde sábado y domingo para que vayan el viernes no hay clases para los niños hay que aprovecharlo hay que aprovechar y estar ahí en la feria los talleres artísticos además ambientados con otra con otra nueva edición de Alicia en el País de las Maravillas la primera transducción que se hace por un mexicano del cuento y la ilustración es totalmente nueva y es la imagen de nuestros talleres y son pequeños pequeños detalles que vamos marcando ahí un poquito de género sin ser con la imposición de hablar de género y de esta cuestión de choque y este tal bueno con elementos como estos libros que son como de un interés muy peculiar hacia la orientación más femenina pero que nos invitan a todos estar ahí Alicia en el País de las Maravillas como esta niña que es la imagen de la feria entonces empezamos a meter también algunas cuestiones sutiles de género para poder ir perfilando pues esta equidad que es la que estamos promulgando con nuestro programa de gobierno y que estamos al 100 para llevarlo a cabo muy bien muy bien bueno te quedan 5 días de feria y muchas cosas todavía por hacer si me lo permiten tenemos por ahí unos regalos como los podemos dar tenemos ahí para nuestro público ah pues el público que lo pide hay que enseñarlos ¿cuántos libros son para niños para platicar? son para jóvenes son dos para jóvenes y bueno es nuestro premio Fenal Norma y son dos más una novela romanticona pero que puede caer bien que también se presenta pues ahora que le tomen foto a las redes sociales y que lo vayan pidiendo lo manejamos en Twitter y se los dejamos aquí sí y aquí ya vienen perfecto cuatro libros cuatro libros de regalo pida en cuanto aparezcan ahí en Twitter en Facebook muy bien gracias Carlos gracias es un gusto ojalá supieran la cifra de visitantes y esperamos con ansias la próxima feria que ya llevará otro sello sí vamos a empezar a redirigir eso que tenemos ahí posicionado como uno de los principales sesgos que le queremos dar a la feria y al instituto en sí muy bien gracias muchas gracias una pausa regresamos gracias gracias gracias